Buenas noches, mi nombre es Jesús Emanuel Benito Rubio y toco La Guapanguera. Mi nombre es Yonuel Salazar y toco el violín. Mi nombre es William Fernando Cruz Méndez, toco La Jarana y juntos somos el trío Tres Raíces Son, desde Tepechintla, Veracruz. La Huasteca ya se acabó, lo bueno que tú tenías, se entristece el corazón, de los que te daban vida, ahora llorar en silencio, por su huasteca perdida. Al que rey que majadero, ya no le da por cantar, al caimán en el estero, solo lo olivia a llorar, se etapa con el sombrero, sus penas quiere ocultar. La Huasteca ya te olvidaste, dejaste la lejanía, el orgullo de otros tiempos, tu arrogancia y valentía, hoy lloras con sentimiento, tú que eras tan presumida. Las flores y la azucena, perdieron hasta su aroma, el toro y torre que son, ya no corre por la loma, y el bosque se perdió, y ya no hay nada que coma. El saca mandó un borracho, junto con la malagueña, llama rumbo a pueblo viejo, a buscar la petenera, y la liebre y su conejo, ya se van para la sierra. La Huasteca ya te olvidaste, dejaste la lejanía, el orgullo de otros tiempos, tu arrogancia y valentía, hoy lloras con sentimiento, tú que eras tan presumida. Música Música Las pueblanitas trajeron, pocos de conchiles verdes, las abasquillas trajeron, un baje con agua en nieve, ya se van con la huazanga, van buscando los magueyes. Música El borracho en su morrán, lleva un litro de jarabe, le va cantando a Rosita, porque también ya se van, la llorona llora llora, quién sabe si volverá. Música 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 Música